¿Cómo se presenta la ley de los signos en la multiplicación? Primero voy a presentar la ley de los signos en la multiplicación, como todo el mundo lo conoce. Después de eso vamos a presentar un ejemplo, o tal vez dos, de un uso práctico de la ley para que se pueda comprender por qué razón menos por menos es más. Lo que no voy a hacer es hablar sobre la demostración matemática, la demostración formal del por qué menos por menos es más. Es muy bien sabido que la ley de los signos, es la ley o la regla de los signos, también le llaman, que más por más es igual a más. Es que más por menos es igual a menos, menos por más es igual a menos y menos por menos es igual a más. Esto, simple y sencillamente, es la ley de los signos en la multiplicación. El primer ejemplo Aquí tenemos esta recta, que nos va a representar distancia. Vamos a hablar del movimiento de un vehículo. Este es nuestro punto de referencia. Si se mueve hacia la derecha, estaremos diciendo que el vehículo está avanzando, está yendo hacia adelante. Pero si se mueve a la izquierda, diremos que el vehículo está retrocediendo, está yendo hacia atrás. Que cada segmento, como este, representa 5 kilómetros. Aquí estamos diciendo, si yo estoy aquí, en este punto. Si el vehículo se mueve hacia adelante, 5 kilómetros cada hora, ¿dónde voy a estar en 3 horas? Pues voy a estar 15 kilómetros adelante. 1, 2, 3. Si el vehículo se mueve hacia atrás, ¿dónde voy a estar en 3 horas? Bueno, si yo estoy aquí, el vehículo se mueve hacia atrás, en 3 horas voy a estar 15 kilómetros atrás. Si el vehículo se mueve hacia adelante, ¿dónde estaba hace 3 horas? Muy simple, si el vehículo se mueve hacia adelante, y yo estoy aquí, hace 3 horas estaba aquí. Es decir, 15 kilómetros atrás. Si el vehículo se mueve hacia atrás, ¿dónde estaba hace 3 horas? Muy simple, si yo estoy aquí, y el vehículo se mueve hacia atrás, hace 3 horas estaba en este punto. Es decir, 15 kilómetros adelante. Muy bien, para concluir con este ejemplo, nada más me gustaría complementar aquí, poner que como el signo puede ser, cuando el signo es positivo es avanzar, cuando es negativo estamos hablando de retroceder. En el caso del tiempo, cuando el signo es positivo hablamos de futuro, cuando es negativo hablamos de pasado. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar de ahorrar y retirar dinero. Esta línea nos representa dinero, cantidad de dinero. Nosotros vamos a estar en este punto. Este punto representa la cantidad actual de dinero que tenemos. Si nosotros hacemos depósitos, vamos a movernos en este sentido. Si hacemos retiros, vamos a movernos en este sentido. En este sentido vamos a tener menos dinero. En este sentido vamos a tener más dinero. Cada segmento de esta línea representa 4 pesos o 4 dólares o lo que le quieran poner. Iniciamos con lo siguiente. Imaginemos que queremos hacer depósitos de 4 pesos a la semana durante 3 semanas. Esto va a ser igual a 12 pesos. Aquí veamos, si el signo es positivo, quiere decir que estamos haciendo depósitos. Si es negativo, estaríamos haciendo retiros. Este número es la cantidad que vamos a depositar o retirar. Si el signo es positivo, estamos hablando de un evento en el futuro. Si es negativo, estamos hablando de un evento en el pasado. Y esto se refiere al número de semanas. Es decir, semanas en el futuro o semanas en el pasado. Para este caso, lo debía haber dibujado un renglón abajo, pero para este caso tenemos que si nosotros nos encontramos en este punto y depositamos 4 pesos semanales, es decir, en esta dirección, depósitos. Si estamos en este punto y depositamos 4 pesos semanales, en 3 semanas vamos a tener 12 pesos más. Es decir, una semana, dos semanas, tres semanas. Entonces vamos a tener 12 pesos extras. Muy bien. Ahora, en el segundo caso, cuando este número es negativo, tenemos que menos por más es menos, 4 por 3 es 12. Lo que nos dice es lo siguiente. Si nosotros nos encontramos en este punto y hacemos retiros, es decir, nos movemos en esta dirección. Si estamos en este punto y hacemos retiros de 4 pesos por 3 semanas, pues vamos a hacer 1, 2, 3 semanas. Entonces, al final vamos a tener 12 pesos menos de lo que teníamos originalmente en la cuenta. Ahora. Este caso también es menos 12. Y nosotros estamos en este punto e hicimos depósitos de dinero de 4 pesos. ¿Cuánto teníamos hace 3 semanas? Ah, hace 3 semanas es aquí. Quiere decir que hace 3 semanas teníamos 12 pesos menos de lo que tenemos ahora. Ahora, en el tercer caso, menos 4 por menos 3 es más 12. Ahora, ¿qué nos dice esto? Pero el signo negativo nos habla de retiros. Perdón, hice la flecha al revés. Retiros. Si son retiros, quiere decir que es en esta dirección. Entonces, si nosotros nos encontramos aquí y estamos haciendo retiros, hace 3 semanas estábamos en este punto. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que teníamos, que ahora tenemos cierta cantidad de dinero. Pero hace 3 semanas teníamos 12 pesos más. Sierra, la flecha al revés. La flecha al revés. Pero este proceso está en este punto. Entonces, llame la flecha al revés. La flecha al revés. No, esto quiere decir que teníamos. ¡Tú, la flecha al revés! Esta tiene que ser la flecha al revés.